En el capítulo de hoy ¡Ay, no manches! ¡Mira, Debray! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Creo que encontramos los túneles del Chapo! ¡No manches! ¡Uuuh! ¡Áglale! ¡No man... ¡No manches, Debray! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal. No. Bueno, oye, por lo menos ya sabemos que el gordo y la araña que estábamos escuchando no están adentro de la cueva. Están arriba. Estaban afuera. Entonces, es un alivianes saber que no estaban adentro de la cueva, la verdad. Al menos para mí, este men ya se lo están comiendo las moscas. Podemos bajar a la cueva felices y contentos y seguir explorando esto. Es por acasito. Bueno, básicamente... Básicamente, lo que hace esta cueva, Debray, es que conecta con la otra en la que estábamos. No más, es todo lo que hace. Así que, de un lado tenemos la conexión con la otra cueva y del otro lado tenemos que regresarnos a donde estábamos. Donde estaba el cuate crucificado, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Dónde está? Ahí está, míralo. Ah, sí, está. Aquí está el compa, este crucificado. Ahora, aquí hay un camino que nos faltó, mira. De hecho, respawneó la tela. La tela, agárrala, Debray. Agárrala, agárrala, porque sí es valiosa. Agárrala, agárrala. Aquí nos faltó un camino, nada más. ¿Este por arriba? Que sería subir para acá. Porque nosotros venimos de acá. Por aquí es donde subimos y acá estaba el tío Cosa. Entonces, por la derecha ya fuimos. Sería por la izquierda. Hacia acá, Debray. Mira una maleta. Maleta, maleta, maleta. Maleta, maleta. Pícara, Debray. Ah, tiene ropa. Andamos bien de trapos, la verdad. Y es pura de marca, así que... Según soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Por aquí. Este es el nuevo lugar, ¿eh? ¿Cómo? Esta es tierra nueva, pues. Sí, sí, sí. Esta es tierra nueva, así que... Aquí todavía no vinimos, Debray. O haz para que lo tengas en cuenta. Ves sacando una dinamita por si acaso. ¿Hay enfrente de luz? Sí, de hecho. Eso está más peligroso, sobre todo por los deditos colgados aquí arriba. ¿Y te fijas que son puros dedos índices o...? O a lo mejor son puros dedos de los de en medio. Tal vez. Y los cuelgan para rayárnosla mientras... Mientras vamos pasando. Mientras entramos. Sí, sí, sí. Probablemente. No se esfuerzan. No se esfuerzan. No gastan energías. No, dicen. Pónganle... Aquí hay una maletita, mira. Ah, caray. Ya dice que está allá. Pateala, Debray. No se mueve, Debray. Está bugueada. Es inmortal. Está pegada con coralota. Es un campamentito, Debray. Oye. ¡Ay, no manches! Mira, Debray. ¿Qué es esto? Creo que encontramos los túneles del Chapo. ¡No manches! ¡Los túneles del Chapo, Debray! ¡Agárrale! ¡No manches! Medicinas. Mira, ¿tú qué ocupabas? ¿Comida? ¿Costa lo que necesitaba? Oye, esto es reciente porque esa comida no está echada a perder. Mira otra comida. Guachos. Guachos. Ve todos los guachos que están acá de este lado. Oh, sí. No, no, no. Sí es el del Chapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí es el del Chapo. Me cae. Y una fogatita. Debray. Sí, sí, sí. Debray. ¿Qué es esto? Debray. 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 Uh, 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 uh. Uh, yo tener espada. Yo tener espada. Yo tener espada también. Con una de esas sí te mato, Debray. Con uno de estos sí. No manches. Está rápida, ¿eh? Es rápida, mira. Uh, uh, uh. ¡No manches! ¡Qué buena! Respiración de superviviente. Respiración de superviviente. ¿Cuánta mercancía tenían aquí bien escondidita, eh? Se me hace que hicieran los hombres del Chapo. Y los pescaron en la movida. Y pues valieron, caca. Voy a equiparme esta belleza de katana. Y la voy a poner en lugar del garrote. Porque, pues, sinceramente, ya teniendo katana, ¿pa' qué quiero un garrote, Debray? ¿Ya pa' qué? A ver, dime. ¿Tú pa' qué querrías un garrote si tienes una katana, por favor? No, no, no. A ver. Hemos avanzado de la era de las cavernas a la antigua y poderosa Japón. Venga, venga, Debray. Aquí, mira. Aquí. De este laredo. De este laredo, Debray. Ven, vente pa' acá. Vente pa' acá, Debray. Ya este, ya este caminito. Caminito, Debray. Caminito. Y refrescos. Creo que estos son los refrescos. ¡Ozura! ¡Otara! ¡Otapa, tara, degray! ¡Otra, degray! ¡Otra! ¡Ikuso, Debray! ¡Ikuso! ¡Ikuso, Debray-san! ¡Debray-san! ¡Ah, mira, otra linterna! ¿Linterna? ¿Linterna obtenida? Ya tengo dos linterna. La del... La del arco y otra. Alcoholes, linterna. Y es todo, ¿verdad? Sí. No sé. ¿Sí? Sí. ¡No manches! Y las cabecitas. Las cabecitas. No manches. Pero ¿de quién son esas mendigas cabezas? ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Debray-san! ¡Ikuso, Debray-san! ¡Oy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te estás quemando, Debray! ¡Te estás quemando, Debray! ¡Hazte el jaraquiri, Debray! ¡Hazte el jaraquiri, Debray! ¡Hazte el j... ¡Apágate, Debray! ¡Déjate apago a katanasos! ¡No manches! ¿Cuánto tiene de bloqueo? ¿No tiene nada de bloqueo? ¿Qué onda? ¿En serio? Bueno, pero... Dice que cero, pero sí. Está chida. Pero pues está chida, Debray, la verdad. Pero primero los cortas... Primero los rebanas antes de que ellos se peguen. Sí. Teniendo esta velocidad, tenemos la ley del samurái. Un corte, un muerto. ¡No manches, Debray! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡La katana! ¡Al cien! Creo que... Creo que ya vamos, ¿eh? Ya vamos a... Ya estaríamos... Con esto, yo ya me siento listo para ir a rescatar a Timmy. ¿A Timmy Turner? Sí. Me siento listo para ir a rescatar a Timmy. Sí, sabía yo que había escuchado. Dos tíos cosas, ¿eh? Dos tíos cosas, Debray. Uno para cada uno. ¿Cuál escoges? ¿Cuál quieres, Debray? Creo que nada más tengo dos incendiales, ¿sabes qué? Pues con flechas normales habrás he visto. ¿A cuál te quieres reventar? Pues de flechas nada más tengo... Dieciséis. Dieciséis. Pues... ¿Al de la derecha? Al de la derecha, va. Yo me echo al de la izquierda. Venga. Señor tío, cosa... Lo voy a matar con puras flechas normales para que vea que soy buena gente. Venga tío, o sea, venga. Con pura flecha normal, sin nada de fuego. ¿Cuántas vas a querer? Nomás tenía una... ¿Tú tenías una incendiaria? ¿Qué pasó, Debray? Dijiste que tenías dos. ¿Qué pasó con ese inventario, Debray? Ahorita que termine con esto, te voy y te ayudo, ¿eh? Déjame reviento a este. Que está medio tonto. Y voy y te ayudo. Ya está a punto de... Está a punto de morirse. Se está acabando mis flechas el méndigo. Ya, se murió. ¿Cuántas flechas le tuve que clavar normales? A ver, déjame ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cuenta mucho, ¿eh? Quince flechas normales para matarlo. Que no manche, ¿qué se cree? ¿Qué se cree ni que estuviera tan buena? Ahí voy, Debray. Ahí voy. Déjamelo. Ahí está. Ya se murió. Jamás dudé de ti, Debray. Jamás dudé de ti. A quitarle la pielecita. No, ¿esta armadura? No, hombre, ya tengo cinco de reserva, ¿eh? ¡Oh, caray! Uno, dos, tres, cuatro locos, Debray. Cinco. ¿Dónde, dónde? ¿Quieres intentar...? Pues nada más estén en su caminata matutina porque ya se fueron. No se siguieron derecho. Vente, acá está el otro cadáver para que lo saques. Y un lagarto. Lo vi, lo vi. Pensó que se me escondía. Dijo, si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Pues tonto. Eso es lo que pensó. Eso es lo que él pensó. Y todavía se roba la carnita de Debray, ¿eh? Watchenlo que todavía se roba la carnita de Debray. Que por derecho... Salió mi Brian interior. Sí, le salió su Brian interior. Ya decía yo que grabar una serie con un Brian iba a traer consecuencias de esta índole. De esta índole. ¿Me estás dando de katanasos, mendigo Brian? ¡Ay, mira! ¡Ájale! ¡No más! ¡No más! ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? Salió mi samuraya interior de... Oye, ese pobre lagarto no quedó ni en la piel. No podemos agarrar nada de ese mendigo lagarto. No manches, lagartana es para matar nada más, ¿eh? No es para cazar. No manches. Me lo destripé. ¿Lo intentamos con algún loco? Y yo me dan ganas de intentarlo con un tío cosa. ¡Ay, no le di! Ahí está. ¡Vuerto! No, ¿sabes qué? ¡Vuerto! Dale, de Brian. El efecto de la ventana... Ahora sí, agarra la carita para que veas. ¡Ándale! ¡Ándale! No eres tan Brian como yo que venía. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Viste esa maleta? Sí, no manches, ¿quién la pateó? ¿Y yo? ¿Quién fue el que la pateó? ¡Ay, mendiga! Katana. Es una chulada. Le quiero aplicar una de esas a un tío cosa. Así. Saltar desde un acantilado, así. ¡Uuuu! Estaría bien épico eso, ¿eh? ¿Te fijas que al final terminamos regresando a este río que ya habíamos venido por aquí? Mira, ahí están abajo estos desgraciados. Ahí vienen. ¿Catanazos o qué? Ahí vienen. ¿Catanazos? ¿Catanazos o qué? Catanazos. ¡Venga! ¡Eh, están tratando de correr, Debrai! ¡Están tratando de escapar! ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Remátalo, Debrai! ¡Que no se levante! ¡Oh, no se levantó! Me voy a subir a esta piedra y mira esto. ¡Uah! ¡Ah, te dio a ti! Antes no explotaste como el lagante. ¡Uah! ¡Pum! ¡No se murió! ¿No se murió, Debrai? Ahora sigo yo, ¿eh? Ahora sigo yo. ¡Uotoshigo! ¡Oh! ¡Qué buen espagazo! ¿Usted creo que ya está muerto? ¿Ya? ¿Dónde están los dos? El otro ya creo que se... Se largan, ¿eh? Se largan. Pues los katanasos sí sirven, nomás que... Pues sí te arriesgas mucho. Si son muchos, te arriesgas. Digo, si es uno o dos... ¡Tómala! Creo que no hay problema con darles. Ya estoy. Me cambié la armadura y me puse una de lagartón. Porque estoy lleno de pieles de lagarto, entonces pues hay que aprovecharla. ¿Qué te estaba diciendo antes de empezar una batalla campal contra los encuerados estos? Ah, que no vale la pena. No, que aquí está el arroyo este que ya habíamos explorado. Ah, ya. Pero te fijas que son zonas que no habíamos visto. De hecho... Ok, escucho un loco. Sí, atrás de ti. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención de Bry. ¡Dale, ándale, ándale, ándale! ¡Estás solo, men! ¡Estás solo, men! Así no puedes, ¿eh? Mira la carita que pone. Somos dos Bryans. Somos dos Bryans. Pobre madre. ¿Qué te estaba diciendo otra vez antes de ser... El lago, el lago, el lago. Interrumpido. No, te estaba diciendo que me llama la atención que en el mapa... Que aparece algo que no habíamos visto, ¿eh? O sea, algo que pasamos por ahí y se descubrió en el mapa, pero nunca entramos. Y creo que es una cueva. Sí, sí, sí. Mira, ven. Siguemos. Creo que es aquí, mira. Aquí. Veo esos montículos de... ¿Ves esas piedras? No, sí que lo marcamos. Oye, pero está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? A lo mejor sí la exploramos, pero... Será cuando todavía no teníamos el mapa. Pues mira, está aquí. Dice que sí la hemos explorado. Pero hay un camino que no. Es la cueva de las telas. ¿Ya viste? Oh, ya. Esta es la cueva de las telas. ¿De dónde venimos? ¿Esta es la salida? ¡No manches, Debrai! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Debrai, no manches! Te caíste, ¿por qué? ¡Casi me... ¡Casi me mato, Debrai! ¿Cuánto te quedó de vida, Ben? ¿Cuánto te quedó, Bruno? ¿Cuánto te quedó? Me quedé... A un... Cuarto de vida, un tercio. ¿Y toda la armadura te la deshizo? No, no, no. La armadura no me afectó. Me afectó directo a la... A la vida. No manches, ¿qué onda? Este hoyo no aparecía en el mapa. Yo iba acá bien a gusto viendo mi mapa, pero... No manches. Yo nomás vi que caminaste derecho y yo dije... Oye, este hoyo no sale en el mapa aquí, Pigs. A ver, vamos a chequear. ¡Ah, caray! Oye, aquí hay fetos quemados, ¿eh? Debrai. Esto no es normal. Creo que ahora sí dimos con el sitio, ¿eh? ¡Oh! Creo que ahora sí ya sabemos qué no habíamos explorado aquí. Y mírame regresar mis medicinas. Oye, hay un montón de VHS pornográficos aquí. Mira, mira aquí, mira. Ahí está. Hay quemarranos. Bien puercos los que vivían aquí. Un montón de telitas. Oye, oye, mira, 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 mira. Aquí hay un papel. Oh, muy cierto, Debrai. Múltiple. Múltiple está. Qué traumas. Trauma en la cabeza. Ah, caray. Mira, pintura roja. ¡Uy! La pintura roja. Mira, dinamitas por... No manches, Debrai, ves tú. Mira, flechas de las chidas, Debrai. Tú que no tienes... Que andas pro... Pobretón de flechas. Ahí están. Pobretón de flechitas. Cuerda. No necesitamos cuerda. Refrescos. Déjame, toma un refresco. Hay tanto de esto. Tanta bondad, eh. Oye, es que hay dinamita por montones. No sé, ¿no te podrás hacer una bolsa de dinamita? O algo así. Debrai, mira. ¿Qué? 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 Hacha moderna. Un concloya. Un concloya. Un concloya. Apache. Dura, 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 dura. No manches, Debrai. Pasamos... En un solo momento pasamos de estar en la edad de las cavernas. La mía estaba mugrosa. Y aquí hay otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Una brocha? Está bien raro esto, Debrai. La verdad. Estamos a tope, Debrai. Creo que ya va siendo la hora. Debrai. Va siendo, me parece. Va siendo la hora. Te tengo que preguntar ahora lo más importante. Lo más importante que te haya preguntado hasta ahorita. Dime. Te leo, te escucho. Pero, pero óyeme bien, Debrai, porque jamás te he preguntado algo tan importante en toda la serie. Pon atención. Ok, ok, dime. Mucha atención. Dime. ¿Estás listo? Sí. Estoy listo. Estoy listo. ¿Tienes suficiente papel de baño para la cuarentena? Sí. Suficiente. Perfecto. Ya la hicimos. Vámonos de aquí. Vámonos. Bueno, entonces ahora sí va la pregunta de a de veras, Debrai. Dígame. La pregunta de a de veras. Debrai. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás preparado para ir a buscar a Timmy? Preparado. Mi cuerpo está preparado. Muy bien. Sí. El lugar. El lugar para encontrarlo es en el centro del mapa, Debrai. En ese mancha negra que hay en el centro del mapa. El agujero, como nosotros le llamamos. El hoyo. Cachondo. Ahí. ¿Estás listo? Va. Listo. Bueno. La pregunta. La siguiente pregunta. ¿Quieres el camino de los cobardes o el camino difícil? El de los valientes. Hay que acabar esto con broche de oro. ¿Quieres el camino de los profesionales? Pues sí. ¿El camino de los pro? De los que no le tienen miedo a nada. El camino difícil. ¿Es lo que quieres? Sí. Pues sí. No pasa de que me muera. Perfecto. Me parece bien. ¿Y sirve ir reencarnas en alguien de color? El de los cobardes me imagino que sería hacer como una escalera y bajar, ¿no? Si tu duda es ¿cuál es el camino de los cobardes? El camino de los cobardes es simplemente aventarse al hoyo. Y ya. Ah, ya. Y ya. Porque hay agua, ¿no? Sí. Te avientas al hoyo y caes en el agua y listo. Ese es el camino de los cobardes. El camino de los valientes, Debrai. Es duro, sin duda. ¿Pero qué nos da la pintura? La pintura hace que los pelones estos no te hagan daño. Si tú no los atacas y te ven, se te inclinan. Se arrodillan ante ti. Se supone. Yo la verdad jamás les doy chance, así que... No lo sé. En cuanto se arriman, ¿qué dices? En cuanto se arriman, yo les zorrajo un macanazo en la cara. ¿Para qué te miento, Debrai? Junta, Debrai. Junta. Junta, Debrai. Junta, junta. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa, Debrai. Así va a estar la situación. Siéntese, por favor, Jovín, Debrai. Así va a estar la situación. A ver, ¿cómo? Así va a estar la situación, Debrai. El lugar al que vamos está bastante peligroso. El camino de los valientes para terminar de Forest es bastante complicado, Debrai. Ok. Va a estar atascado hasta el copete de cosas que nos van a complicar la vida. Vas a requerir de toda tu puntería, de las molotov que traigas, de muchísimas cosas. Nada más para que estés bien informado. Aquí nos van a atacar de a 20 a la vez. ¿Para qué? Híjole. Para que vayas ahí midiéndole más o menos lo que vas a hacer. Y cuando yo te diga, Debrai, alto, te frenas en serio. Ajá. Cuando yo te diga, avanza, vamos a avanzar. Como todo un ejército de dos personas. Estamos pintados y toda la cosa para... Entonces vamos a necesitar prepararnos muy bien. Primero que nada, no tienes flechas, Debrai. Eres total y completamente inútil en este momento sin tus flechas. Necesitamos armarte hasta el tope. Hasta el tope. Y yo también. Hay que... Muchas plumas. Sí, sí, sí. Muchas plumas para hacer flechas ahí de sobra y todo. Que lo más probable es que adentro podamos encontrarnos alguna que otra cosa. Oye, y te das cuenta que en toda la serie no cayó otra vez el conejo. Méndigos conejos. Estas trampas fueron una estafa. Sí, no. Tanto palito para estas méndigas. Yo quiero un reembolso. Ven, Debrai, te voy a entrenar. Llévate unas 10 incendiarias. Mira, vienen a atacarnos, méndigos. ¿Por qué justo ahora? ¡A posiciones, Debrai! ¡Nos atacan! ¡A tus posiciones, Debrai! ¡Rápido! ¿Qué está esperando, soldado? ¿Una invitación? ¡Rápido, soldado! Ah, caray. Se fueron. Pues este... Pues que siempre no. Pues que siempre no, dicen. Bien, Debrai. Nos incursionamos. Este camino estará lleno de peligros. Así que tendríamos que haber guardado la partida. Ok. ¿Nos regresamos a guardarla? No. Hacemos un campamentito en la entrada de la cueva. Ah, bueno. Por si las moscas. Mejor. Aquí estamos, Debrai. Esto no te lo esperabas, ¿verdad? No. Que tan cerca de nuestro hogar estaba el final del juego. No te lo esperabas, Debrai. Este ni lo voy a marcar. Ni me voy a tomar la molestia de marcar este lugar porque, pues, ¿pa' qué? La verdad no. La verdad no, Debrai. Así que vamos a entrar ahí. ¿No lo vamos a... ¿No vas a hacer la casita? No. Adentro nos encontraremos algo para grabar, Debrai. No te apures. No te apures. Va, va, va. Venga. Venga, Debrai. Wakanda forever. Wakanda. Wakanda forever. 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 Vámonos. Adentro. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo con su like. Si no te has suscrito, suscríbete que es totalmente gratis y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No te pierdas el capítulo también en el canal de Debrai, que lo tienen aquí abajo en la descripción. Y te recomiendo también que te des una vuelta por los videos que tienes aquí en la pantalla, que estoy seguro que te van a gustar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chau!